¡Suscríbete al canal! Argentina con un jugador más, pero estamos en empate, le va a pegar Lío, sí, Lío para mandar, no, Di María, Di María para mandar la pelota contra el área, le pega Di María, Di María que enteó, Garaya divirtió, se entró, la peinaron y la pelota se fue sobre el palo derecho de Milagro y entró, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!